mis amigas y amigos muy pero muy buen día todos espero y estén pasando un hermoso a ver este vídeo va a ser para el sábado así que un hermoso y bendecido sábado felicidades a todas las que están celebrando el día de las madres me les voy a desaparecer todo el domingo así que es cualquier mensaje que me manden como desde el sábado a mediodía hasta el domingo les contesto hasta el lunes pues mis amigas me voy a echar un parrandón donde a lo mejor me les desaparezco por más días la verdad para serles honestas no se crean no parrandeo según yo en la casa sola mis amigas ustedes son mis únicas amigas así que la verdad no hago nada vean ahorita ando aquí en la tienda ya de compras a tempranito estoy con los ojitos que nada más me bailan porque vieran qué cosas tan bellas están sacando están sacando buena mercancía creo que de aquí en adelante me voy a venir me voy a parar aquí como buitre nada más dándole vueltas dándole vueltas a toda la tienda hasta que saquen toda la mercancía porque mis amigas como sacan cosas bellas ok les voy a enseñar o vamos a mirar mercancía como les digo feliz día de las madres a todas espero y se la pasen súper que las consientan muchísimo coman algo rico y se acuerdan de mí cuando estén comiendo ok porque ya ven como soy yo de tragona bueno mis amigas las quiero mucho feliz día de las madres a todas un besito y un abrazo de mi parte ok vamos a mirar mercancía ya traigo aquí mi carrito y mi carrito mis amigas traigo dos carritos y así hay veces que así me miran como tres necesito aquí en la tienda con mis dos carritos buscándoles mercancía a todas mis amigas cuando ustedes me dicen búsquenme mercancía yo ando en lo que ando cuando vengo a la tienda vean encontré estas bellezas lástima que no las tienen en tamaños más grandes como les digo siempre llegan los tamaños más pequeños en mercancía hermosa 27 dólares por estos y vean estos que me muero casi cuando me dijeron no nada más los tenemos en cinco y medio dije que como se les ocurre vean cinco y medio pero me encanta que tiene tanto color tan bellos para una muchachita están perfectos estos bueno hasta para uno no si le encantan uno los colores así subiditos bien bellos también he encontrado que están sacando muchos de estos que vienen siendo de la marca chami help figure por 32 dólares parece que estos sí los tienen en diferentes tamaños y vean estos ya clientes citas míos ya llevan sus puñitos de tenis 30 dólares por estos son de la marca yes vean la plataforma como está altita así que les van a llover los mensajitos a muchas de ustedes para que vayan escogiendo también entreguen unos aquí que la verdad amigas están preciosos vean a todas las que les gustan los colores así súper altos muy llamativos estos 10 huevos están bellísimos de 40 dolaritos nada más cuánto tacón esto mis amigas la suela nunca se les va a acabar la estructura para siempre porque está súper grande vean nada más lo es culpa es que estaba una señal pensaba que quería mirar zapatos aquí lo gruesa que está gruesa así que están buenísimos bonitos y a buen precio bueno vamos a seguir buscando mercancía yo sé que nadie compra de estas pero de todas maneras se las voy a enseñar porque porque están preciosas son unas chanclitas de la marca kate spade por 60 dólares pero ver mis amigas qué colores tan hermosos me fascinaron en cuanto las mide aquí hay unos de 16 dólares pero estos son inviamos ando súper contenta creo que tomé bastante café así que ando feliz y más bien ando emocionada mis amigas porque teníamos días que no encontramos zapatos bonitos así a 17 dólares por estos original pero vean ya los tienen rebajados en 6 y medio por 14 dólares buenísimas rebajas 6 y medio indiano preso que esto ya se los había enseñado en otra ocasión porque ya revisé las bolsas ya ven que todo siempre hacemos recorrido por aquí y lo único que veo es cualquier cosita así mis amigas está aldo color fosforescente todos los colores bellos de que están llegando para esta temporada que ya se aproxima bueno aquí mira algo rosadito que me llama la atención una puma preciosa de 10 dólares me encanta esa marca creo que tienen esa tiene diferente tiene escrito puma y y ese es un champion por 10 dólares también adidas aquí de otra rosada en este es así de 13 dólares vamos a seguirle adelante a ver qué más encontramos ahora me los voy a traer conmigo por toda la tienda está una maceta para ponerse en la maceta vean ahí entra la maceta solamente 18 dólares qué bonita me encantó me encantaron las florecitas que tiene bien qué belleza porque mis amigas y para todas las que me han preguntado si se pueden ordenar estos no ocupan bastante espacio en la en la caja porque se los metemos en una bolsita de succión así que no ocupan nada de espacio en aquí está este de soho lot en tamaño full por 35 dólares los tienen así en anaranjado también así que si se pueden ordenar ya hemos enviado de estos para méxico y para otros lugares también así que no se detengan por mí yo de alguna forma le hacemos pero se los enviamos en este tamaño king uno de la marca náutica a ver este skin por 65 dólares me encantan los colores que se también está muy colorido que se dice que es de 40 dólares y es así entre todas esas piezas marca onyx este en tamaño king de 40 dólares es de 3 hasta su almohadita decorativa y así se va a mirar su camita mis amigas en qué hermosura es dejar la colección otro en king este reversible guau qué bonito esto es de 60 dólares y es tamaño king son cinco piezas dice así que se es así por un lado y así por el otro creo que la misma cosa no ok vean trae hasta su su pro para ponerse aquí en la cama me gustaría mirar el otro lado bueno pero dice que es reversible este king en todo blanco para los que les gustan pues los colores así 55 dólares por este aunque bello a mí me encanta lo blanco pero lo malo es que todavía mis chiquillos más bien no cuidan lo blanco así que ni siquiera intento 50 dólares por este también trae su pros o sea su visita está en qué bonito combinación tan bella de colores la amparas ojalá y pudiéramos enviarles esto les digo un día un día mis amigas les voy a poder hacer envíos de todo esto ya verán ustedes 40 dólares salí de la sección de casa porque ya ayer ya hicimos un vídeo de casa así que mejor vámonos a mirar calzones vean estos de 18 dólares de la talla creo que es mediana y son tomis de los que siempre se llevan mis amigas nine west muy bonitos estos son de los que no se marcan 15 dólares por estos así también nos tienen a no son diferentes prima valentina en mediano de 9 dólares aquí creo que si les voy a tener que levantar el audio o acelerárselos porque se escucha la música calvin tanguita mis amigas de 25 dólares si se escucha la música y el otro día que creen que grabé un vídeo lo editamos mis amigas y cuando lo subimos que de repente miramos que no lo recortaron a cuatro minutos fui revisar el vídeo y a mi niño se le había olvidado acelerar la música o el audio a los cuatro minutos y que creen tuvimos que volver a reeditar todo el vídeo para que no lo pudieran aceptar 10 dólares por estos de la marca náutica es un dolor de cabeza con youtube la verdad no nos dejan tener música con derechos al autor parece que se llaman 11 dólares por estos yo que chismiéndoles y enseñándoles mercancía diciéndoles mis dolores que paso con youtube a ver estos juzzi couture de 9 dólares mis amigas así que ya saben por qué soy tan así con los vídeos vean esto es de tommy por 11 dólares es que ya sabemos lo que nos va a pasar si les dejamos la música prendida tan alta a ustedes estos de xoxo en solamente 12 dólares columbia ok 12 dólares yo no sabía que ellos hacían calzoncitos billy ball estos tienen tapado también no se van a marcar en su ropa 13 dólares y vean aquí al lado traigo todas las pijamas vamos a ver qué tienen en pijamas ok aquí está esta empezamos con esta tela suavecita en tamaño mediano de 13 dólares esta viene así con su blusita y sus chorecitos perfectos para la calor que que todavía están llegando las cosas navideñas es un gingerbread man comiendo pizza parece de 10 dólares estos deberían de revisarlos creo que ya van a haber bajado siento como que se les quedaron cosas en la bodega y están enviándolas hasta ahorita en esta tela se siente que es súper fresca de 20 dólares aquí tenemos otras estas son marca creotalia soddy por 15 dólares muy coloridos no me compran casi la marca de ya que pasó en este de snoopy muy bonitos creo que esto ya los habíamos mirado en otra ocasión estos son de 16 dólaritos grande tamaño grande por 14 dólares estos tienen chorecitos déjenme ver si puedo empujar así para poderlas enseñar mejor estos tienen elástico en la parte de abajo y son marca harley 16 dólares me encanta lo suavecito que está la tela 9 west 17 dólares pantaloncito y su blusita creo que estos ya los vimos unos de la marca puma por solamente 16 dólares y aquí se vinieron otros pegados que la marca es paris blue es igual que los pumas casi unos pies pijamitas pies pero eso se siente que está el pantalón grueso así que siento como que estos son para la calor al revés para el tiempo de frío ustedes me entienden mis amigas 23 dólares por estas dos piezas estos ya los vimos unos de los looney tunes por 16 dólares calvin sin manguita con su pantaloncito y el precio es de 20 dolaritos bueno mis amigas creo que ya aquí les dejo este vídeo porque tengo que ir a casita a terminar las cositas que tengo que hacer para así poderme tomar mi medio sábado y todo domingo libre que el eterno me los bendiga besitos a todas y nuevamente feliz día de las madres mis amigas adiós